Maravilloso. Ahora seguimos con el próximo ponente. Tenemos a dos ponentes. Primero tenemos a Charlie McKenzie, su familia del Reino Unido, que ha involucrado el Bitcoin y también los deportes de motores. Y también tenemos a Mike Peterson de Bitcoin Beach para terminar su presentación aquí. Así que démosle un aplauso a Charlie. Gracias. Bien, solo quiero empezar dándoles una advertencia que no me gusta mucho hablar en público. Hay algunas cosas que quisiera estar haciendo en este momento, aparte de estar hablando acá en público. Pero bueno, quiero representar al equipo de mi familia y no quiero perder esta oportunidad de que tome el coraje para estar acá. El hecho de que se está llevando a cabo el mismo universo no tiene nada que ver con que estoy acá en El Salvador. Aprecio mucho que hayan venido. Y también tengo acá a esa persona de Bitcoin Beach. Este es mi hermano. Es mucho más guapo que yo. Y esos son los pequeños carros que nosotros conducimos alrededor del Reino Unido. Entonces, queremos que la gente aprenda más de Bitcoin y que nos hagan preguntas al respecto. Entonces, esta parte importante de nuestra misión, el eje de nuestra misión, es enseñar sobre el Bitcoin. Y también tuvimos esta crisis financiera en el 2009. Perdimos todos nuestros negocios, familiares, nuestros carros. Y por poco perdemos también nuestra casa. Entonces, tenemos esta urgencia de querer ayudar a las demás personas. Y esta próxima diapositiva es un video que grabamos aquí en El Salvador. Y tiene que ver con lo que nos pasó en el 2008. Y por qué quisimos empezar. Tienes una situación en la familia en el 2008, donde nos fuimos realmente negativamente afectados por la crisis. Y desde entonces, nos fuimos difícil para pagar nuestra morgue, así que podíamos pagar solo el interés. Y nos fuimos en el 2020. Y mi madre básicamente nos dijo, si no hacemos algo como una familia juntos, vamos a perder la casa de la familia. Así que, nos fuimos a hacer un tipo de ideas de la familia. Pero porque sabía que durante la Recesión, se obtuvieron grandes transfers de la familia, porque obviamente mi familia era en la parte negativa de la parte de la deuda. Yo solo investigué, ¿cómo se quedó en la parte positiva de la transferencia de una transferencia de la familia? Porque yo sentí que otra Recesión estaba llegando, porque era en el momento de la COVID. Y así es como descubrimos Bitcoin. Y yo mostré a mi mamá y mi papá un documento llamado The Hidden Secrets of Money. Y así es como aprendimos sobre lo que nos sucedió en el 2008. Y pudimos conectar los puntos de esa manera. Y luego entendimos cómo especial Bitcoin es. Y que es bueno tener una opción fuera de este sistema que realmente afectó a mi familia. Entonces, llegamos al punto en el que aprendimos tanto de Bitcoin. Y entonces, llegas al punto en el que aprendimos tanto de Bitcoin. Y esa fue la manera en que mi familia pensaba que podíamos hacerlo. Entonces, mis padres están ahí en ese video. Y me han avergonzado y me han molestado porque tengo que estar en este escenario. Así que ustedes también tendrían que pararse y saludar. Y también les iba a pedir que se tomaran unos minutos. Entonces, hemos afrontado estas consecuencias de la crisis financiera. Pero hemos aprendido también de la prosperidad. Entonces, esa es la razón por la que queremos que esta información se sepa alrededor del mundo. Entonces, como un equipo familiar, un equipo que le gustan las carreras. Hemos entendido que esta también es una buena plataforma para hacer publicidad. Pero claro, nos faltaba el Bitcoin. Tenemos varias marcas que les gusta hacer conciencia, comunicar sus mensajes con su público. Pero también lo que es importante para una marca es que la gente no tenga una vista, una mentalidad negativa del Bitcoin. Y que se hagan más investigaciones. Tenemos también patrocinadores interesados en el Bitcoin. Y que han querido asociarse también con nuestro equipo. Hay algunas cosas que hemos logrado en los últimos dos años. Aquí es que hemos manejado miles de kilómetros. Y también hay varias personas que nos han visto en el Reino Unido manejando. Tuvimos el privilegio de promover este país salvadoreño en nuestro país. Y aquí vemos esta foto. Creo que debería estar más arriba, enmarcada más arriba. Pero tuve un problema con mi ropa, así que es terrible. También logramos conectar una parte del Bitcoin. Para una buena causa. Y este es uno de mis momentos favoritos cuando me dieron mano a Chris. Le dieron su primer premio. Y eso es genial. También tenemos a Chris McKenzie. Esto me refería. Es bastante genial. Así que hicimos también otras rondas. Tenemos aquí el carro y los distintos logos y los distintos stickers. Nos gusta mucho la idea de ayudar a El Salvador usando este tipo de marcas y promoviendo el país. Pero también queremos que el país sepa sobre lo que hacemos y que es parte de este proceso de la marca. Esa es bastante genial también. Tuvimos a tres conductores que se nos unieron, que nunca habían competido. Y solo querían empezar esta carrera. Esta persona dijo que fue su crisis de los 40. Y aquí tenemos a esta persona. Le fue bastante bien. Solo tuvo un pequeño shock y claramente lo voy a enseñar acá. Pero claro, el Bitcoin se trata de divertirse, pero hay que presentarlo de una manera única también. Y lo más importante es que tuvimos el privilegio de convertir miles de individuos. También presentamos el Bitcoin mediante un canal de Telegram. Entonces, les hemos pedido a todos de download Blink. Entonces, si ustedes ya no esperan Blink y tendrán sus códigos listos. Bien. Entonces, José, primero. Veamos el primero. Scanning, send. Ahí vamos. Se dice que es send en mi lado. Tu turno. Dos. Nice. Veis, esto es lo rápido que puedes enviar Bitcoin. No hay nadie de eso. Así es fácil, así es lo rápido que puedes enviar Bitcoin. ¿Qué pasa con tu cámara? ¿Qué pasa con tu cámara? ¿Qué pasa con tu cámara? Ahí vamos, send. Nice. Perfecto. Aquí vamos. Perfecto. Oh, no. Well, we have some signal problems. No? Perfect. Thank you. And we'll send yours. Gracias. I'm empty. So, has everyone received some? Yes. ¿Alguien recibió algo? There we go. Perfect. Muy bien. Perfecto. So, what we've also done as well is sent them to the Bitcoin Hodlers group. So, whenever they get some questions about Bitcoin, they can ask and learn more from all the experts in the group. So, thanks everyone. Respect, 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 respect. Welcome to Bitcoin and I'll see Hayden on the track tomorrow. Entonces, acá hay dos cosas que me molestan. Al inicio podemos ver el conductor que me estaba molestando. Y lo segundo es que dijo que su cuenta bancaria estaba vacía. Pero podemos ver que son personas bastante jóvenes pero asocian el Bitcoin con un fraude. Y piensan que los van a engañar. Pero claro, tengo que mencionar que a veces tenemos accidentes y sufrimos bastantes daños. Pero luego tenemos este video de Chris. Pero en esta carrera en particular estaba lloviendo pero él logró terminar mucho antes que su carrera anterior. Entonces hizo un gran trabajo y logró avanzar el próximo campeonato. Entonces hizo dos segundos más rápido que el primer lugar. Y también les enseñaré cuando press chocó. Y tuvimos el carro de Bitcoin. Viene de primero hay un poco de contacto. Y luego sale el carro azul con negro. Y esa estrella en Navarra. Eso podría ser un carro de seguridad para el carro que ha caído la barra. Se veía como un golpe de golpe. Y eso fue todo. Quizás estos chicos se van a ir hacia el... Y el siguiente tenemos a Brim y Luz. Entonces... Esa siguiente foto es una prueba. No tenía que pasarme esa diapositiva aún. Pero vemos todo lo que hemos logrado. Queremos lograr audiencias más grandes. Y poder correr la voz. Y también tuvimos este campeonato que era un mini desafío. Entonces... El comentador le dijo el universo. Todo el universo es sobre nosotros. Pero ahora tenemos este gran campeonato para poder promocionar el Bitcoin también. Entonces acá vemos el campeonato. En el Reino Unido. Ese es el segundo campeonato más grande. Y también vimos de que Fórmula 1 podía generar mucho más interés. Y... Vemos que el club de fans pasó de más de 6 millones. Creo que lo más genial es que las personas del Reino Unido verán que la competencia tiene las siglas del Bitcoin. También podemos ver el show principal y los otros desafíos también. Y también vemos que todas esas personas tienen un muy buen ingreso para invertir en Bitcoin. Y solo quisiera que pongan atención al público en esos campeonatos. Y hablando de los números de esos desafíos, el año pasado tuvimos miles de espectadores. Y también alrededor de 400.000 personas llegaron a las carreras. Y cuando vemos esta información y las personas que están consumiendo todo esto, Vemos que el 41% de los fans se informarán sobre los patrocinadores que están involucrados y así. Y vemos que esto está... Con esto podemos progresar bastante. También el 60% de los fans tienden a recordar más fácil el nombre de los patrocinadores. Si es algo en lo que están interesados. Olvidé decir al inicio que tenía que anunciar algo. Pero este carro acá pertenece a los mini desafíos que se hacen en el Reino Unido. Y al momento ya tenemos listo este carro. Que está listo también con los logos. Es una vez. Es un gran carro de carreras. Hasta el momento hemos logrado recaudar un 38% de nuestra meta. Y también tenemos nuestro plan de 5 años. Vemos aquí todos, todas estas carreras. Y también tenemos el supercarro de Porsche. Este campeonato es global también. Entonces, solo se pueden imaginar el carro Bitcoin. Sería asombroso. Así que solo quiero decirles las gracias a quienes nos han estado apoyando. Esos chicos dijeron que querían participar ayer. Así que eso está bastante bien. Y por último, si quieren unirse. Acá tienen los códigos. Pueden hacer donaciones. Pueden seguirnos. Y pueden desgregar. Nuestro contenido. Y ahora le paso la palabra a Mike. Es increíble ver como las personas le están contando a los demás del Bitcoin. Estar en estas conferencias relacionadas al Bitcoin. Así que la verdad se requiere de estas grandes actividades. Por ejemplo, las carreras. Para lograr que las personas se den cuenta del Bitcoin. Y que empiecen a hacer preguntas. Y lo que me gusta de este equipo de carreras. Es que tomaron esta gran oportunidad. Para enfocarse solamente en el Bitcoin. Así que si ven. Estas compañías que usan este dinero basura. Solo se involucran en seguir imprimiendo este dinero. Y puede que no sea la mejor decisión financiera. Y pues es la más lógica. Pero también como parte de esta comunidad. Apoyo lo que están haciendo. Y también Bitcoin Beach es patrocinador de este equipo de carreras. Y también me gusta el hecho de que han puesto la bandera de El Salvador. Incluso antes de que la gente se diera cuenta de lo genial que es El Salvador. Es increíble que este equipo de carreras del Reino Unido. Pusiera la bandera de El Salvador en su carro. Así que esperamos. Apoyen a este equipo. Y averigüen un poco más. Pueden escanear estos códigos. Para que puedan donar. Entonces esperamos. Hay entonaciones extras también. Por favor lleguemos a la meta. Y para esas compañías que puedan donar un poco más. Por favor asegúrense de correr la voz. Ya que no es tan fácil salir y educar a las personas. Pero la verdad es que si estamos iluminando a varias personas. Para que sepan que es el Bitcoin en sí. Entonces gracias por la presentación. Y estoy ansioso por subirme a ese carro con ustedes. Algunos de estos días. Así que asegúrense de tomarle foto a esto. Tómenle fotos. Y apoyen su causa. ¡Gracias!